CarMotive hace fácil para que compres tu próximo auto, vehículos comenzando tan bajos como 1995, o encuentra estos apenas manejados, super bajas millas, cerca de 100 para escoger, todos con 3 meses, 3 mil millas de garantía, como este Complete 2007 Chevy Suburban, por solo 19 mil 495, o este 2010 Dodge Charger, por solo 15 mil 495, CarMotive hace el proceso fácil para ti, solo entra caminando y sal manejando, checa nuestro inventario en CarMotiveSM.com Gracias por ver el video.